Hola compañeros, soy María Paz, todos los niños como yo tienen el derecho a la vida y el respeto y a un nombre. Nosotros la niñez escolar de Santa Lucía y del Mundo, tenemos derecho a la educación y la alimentación. Me llamo Mariana Parra, todos los niños tienen derecho a la salud y a la familia. Yo soy Johan David, tengo derecho a la creación, a juego del espacimiento. Yo tengo derecho a aguantar todo, con amabilidad y respeto. Gracias por ver el video.